Bueno, les contamos que las mejores ofertas del verano están siempre en Vía Confort. Podés tener este ventilador Sion 3 en 1 ahora por solo 45 dólares verano en Vía Confort. Podés hacer tus compras al 2-507-3883. ¿Nos vamos al móvil? ¿Nos vamos con esto? Le damos la bienvenida, buen día. Nadie ahí ya tiene un look. ¡Ay, Dios! Que hoy es lunes. Y obvio, el lunes pega allá arriba. Pero no se queda solamente con eso. Porque aparte tiene... Ella tiene swing. Tiene Nadia Fumero o swing. Hola, bella. ¿Cómo andás? Muy buenos días para todos. Buen lunes para todos. ¿Cómo andan ustedes? Espectacular. ¿Y vos también? Muy bien, por suerte. Miren a dónde me vine. A ver si ustedes adivinan. ¿Ya saben o no? Pa, no. A veces les digo si adivinan y tengo el gráfico arriba y dice el lugar. Pero como no estoy viendo la pantalla... Qué lindo que está. ¿En la ciudad vieja? No. No, nada que ver. Estoy en el Jardín Botánico. ¡Oh! Un paisaje... Pero mejor imposible para arrancar la semana con este día hermoso. Y ya voy a saludar a Martín López porque acá hay un espectáculo para ver. Así que los vamos a invitar a todos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, bien. Bien. Contentazos de estar acá de nuevo en el Botánico otra vez. Y poder ofrecerle eso a Montevideo en el verano, una opción distinta en Carnaval. Para el que no tiene ganas de ir atablado, sería en el Botánico de paseo un poco. Bueno, vuelve el espectáculo Kodama acá al Botánico. Contame cómo se dio este regreso. Bueno, esta es como la cuarta temporada que vamos a hacer. Estamos muy contentos. Ha venido funcionando muy bien. La gente habla bien del trabajo también. Y bueno, ahí coordinamos un poquito con la dirección acá del Botánico. Poder estar en febrero los viernes y sábados. Y eso. Y poder ofrecerle también a la familia un espacio en el verano para salir con los niños también. Y nada, nosotros muy felices porque es un espectáculo que nos gusta mucho hacer. Que venimos haciéndolo desde el Parque Rodón en la época de la pandemia. Entonces, como ha tomado su propio vuelo, ya para nosotros es casi como una vez al año poder venir a hacerlo en los parques. Está buenísimo, la verdad. ¿Te habían presentado también en otros lados del país? Mirá, ahora, bueno, llegamos anoche. Estábamos haciendo Temporada Punta del Este con otro espectáculo, con el Truco del Ex. Llegamos de madrugada. Kodama lo hemos hecho acá. Lo hicimos en el Parque Rodó con las lanchitas al principio ahí de la pandemia. Lo hicimos también en el Parque Capurro, en Canelones. Así que, bueno, y hay como varios planes con Kodama de salir hacia el exterior también. Así que estamos trabajando mucho, por suerte, y con muchas ganas ahí. Para el que todavía no sabe o no conoce de qué se trata, ¿qué son los Kodamas? Bueno, los Kodamas para la cultura japonesa son los espíritus que viven en los árboles más viejos y que cuidan la naturaleza. Y un poco basándonos en eso, empezamos a jugar con la idea de que habían aparecido en Parque de Montevideo algunas especies de Kodamas. Entonces invitamos al público a hacer un paseo en la noche, con faroles de papel, en el botánico, usando la naturaleza como escenografía. Y hacemos aparecer en distintos lugares. Bueno, un guía te lleva a los lugares de avistamiento, que le decimos nosotros, que es donde se ven estos seres. Y se arma como una especie de platea, esperando que estos seres aparezcan, ¿no? Bueno, él cuenta un poquito de las características de cada uno, porque algunos protegen los árboles más grandes, otros los árboles más pequeños, otros el agua y los manantiales. Cada uno tiene como su historia. Y bueno, es un paseo nocturno, un recorrido, es como una especie de visita guiada para hacer estos avistamientos, de ver estos seres ahí, la naturaleza. En el medio ahí sacamos, bueno, un gigante de 5 metros que sale atrás de un arbusto gateando, una muñeca que vuela, que también anda entre los árboles, un dragón que anda persiguiendo una fruta exótica por entre los árboles. Hay como un juego muy lindo. La verdad que es muy poético. Es muy lindo verlos en el final, porque ellos, los niños, devuelven los faroles que les prestamos, se los dejan a los pies del gigante. Y la verdad que la cara es como de fascinación, vos los ves y les hablas y no te miran, están mirando y tocando el gigante, porque los invitamos a darle un abrazo, qué sé yo. Y se pone, la verdad que es muy bonito, muy bonito. Quedamos todos muy emocionados ahí en el final. Y el escenario inmejorable, porque por lo que decís, el horario es de noche acá en el Jardín Botánico. Bueno, usamos la escenografía tanto, que de hecho estamos rodeados de luciérnagas reales. Y se arma así, es como, yo que sé, es algo tan primitivo a veces de sentarnos todos abajo de los árboles a ver algo o a escuchar a alguien contar algo. Yo creo que nos conecta un poco con ese humano más primitivo, de asombrarnos por las cosas. No sé, hay algo ahí que se da en la relación de la familia y lo que está viendo y la nochecita, tía, viste, que hay poquito viento en la noche y el caminar. Es como, de verdad, es como una aventura muy linda de vivir, viste. Nosotros siempre decimos que más que invitar a ver teatro, invitamos a vivir teatro. O sea, tratamos de generar emociones y que el venir a ver no sea una experiencia, la verdad. Martín, ¿la idea es apuntar al público, a la familia? Sí, sí. Nosotros trabajamos para la familia siempre. Acá en los teatros nos interesa mucho eso de generar un lenguaje que sea bueno y que sea entretenido tanto para niños como para adultos. Es una opción de lenguaje, es lo que nosotros también pretendemos. Siempre decimos que hay muchas cosas para adultos, muchas para niños. Hay pocas cosas para hacer juntos. En general llevamos al niño al club y esperamos afuera o lo dejamos en la casa de los abuelos y nosotros no vamos al cine. Pero bueno, tener la posibilidad, la oportunidad de vivir estas experiencias juntos. Hemos visto abuelos con niños, abuelos solos, parejas que vienen solas o que vienen con niños. O bueno, algunos que vienen que agarran niños pero todos de otros lados. Pero sí, la idea es que sea eso. Tratar de entretenido a toda esta locura, generar acá en el parque una cosa de eso, de paz, de poesía. Igual también hay humor, la gente se ríe. Es muy lindo verlos caminar por los parques con los faroles. El público parece una manada de luciérnagas, ¿viste? Se arma como un clima muy... Las lucecitas prendidas, ¿viste? Es muy lindo, muy delicado. La verdad que es una experiencia muy bonita de vivir, la verdad. Bueno, el que está en la casa mirando y quiere venir, ¿cómo tiene que hacer? Vamos a repasar los días, los horarios y las entradas. ¿Cómo hacen para conseguirlas? Estamos, bueno, viernes y sábado de febrero. Las entradas son por red ticket. No se vende acá en el Botánico. Tienen que sacarla por red ticket. Eso lo pueden hacer por la web o lo pueden hacer en algunos locales de cobranza también. Viernes y sábado, 20 horas. Empieza la función, empezaremos 20-15. Siempre damos como 15 minutos ahí de gentileza. Y, bueno, nada, invitarlos a vivir una experiencia diferente en el verano. Para los que nos quedamos en Montevideo, que está bueno también tener otras opciones para hacer. Y, bueno, los esperamos acá para pasear y a buscar Codamas en el Botánico. Bueno, muchísimas gracias. Que sea un éxito como vienen siendo las ediciones anteriores. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por siempre difundir el trabajo y ayudarnos un poco a comunicar. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de Martín López, invitándolos a todos y contándonos de qué se trata este espectáculo de Codamas, que se desarrolla acá en verano, acá en el Jardín Botánico. Divino, Nadia, nosotros ya compramos entradas en casa. ¿Sí? Vamos a ir, sí, los primeros días ahora de febrero. Buenísimo. Divino, ya habíamos querido el año pasado, pero no había casos. Se agotaban enseguida las entradas. Y, bueno, ahora sí ya sacamos, ya tenemos la entrada. Es espectacular. Divino, Nadia, beso grande. Beso grande, nos vemos en un rato. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Recomendaciones en Centina.